¡Cata! ¿Estás bien? ¡Cata! Me estoy poniendo muy enfermo Yo creo que el alto no le hace muy bien ¡Blanco! ¿Qué haces acá? ¿Cómo que no pillas o dices de oxígeno? ¿Blanco en mi compañero? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arde! ¡Arde! ¡Me quema! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? 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 ¿Cuál cosa horrible? ¿De qué hablan? ¿De blanco? Dios mío, ¿quién puede ser así de horrible? ¡Ay, santa madre! ¿Tú? ¿Tú, blanco? Oye, chicos, me estoy poniendo muy enfermo en el castillo de hilo. ¡Cata! ¿Estás bien? ¡Cata! Me estoy poniendo muy enfermo. Yo creo que el alto de hilo no le hace muy bien, ¿eh? ¡Blanco! ¿Qué haces acá? ¿Cómo que no pillas a veces de oxígeno? ¿Blanco es mi compañero? ¿Es tu compañero? Yo no sabía. Soy un oso polar, ¿qué esperas? ¿Que esté en el reino del fuego? ¿Eres tonto? Ya, blanco, no quiero pelear hoy. Necesito que me lleven al hospital. Yo creo que le hace falta oxígeno, ¿eh? Sí, te veo muy cálido. Si lo que le estás metiendo es el frío, debería de irse a un lugar calentito. ¿Un lugar calentito? ¿André guancho? Sí, pues así se te quitaría la gripe y podría volver. Ay, sí, yo creo que es una buena idea. Madre, ten cuidado con la cola de firolite. No me vayas a pegar firolite. Firolite es bueno. Blanco, qué bueno verte por acá. Ya extrañaba a mis amigos. Bueno, ándale rápido, camina, estorbo. Vamos. Ándale. No me pegués, blanco. No, 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 no te estamos pegando. A ver si guancho puede encontrar una solución. ¿Tengo que cruzarlo? Sí, tiene que cruzarlo. Es para que guancho no le dé la locura e intente dominar mi puente. ¿Y por qué está todo segura? ¿Que tengo que cruzar esto? Sí, no te va a pasar nada. Es muy seguro, mira, yo lo paso. Uno, dos. No, a mí me hay mucho miedo. Este puente es nuevo, yo no lo había visto. Esta puerta, pues. Pásalo. 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 ¿Qué les está pasando? Pásalo. Esperen un segundo. Esperen un segundo. ¿Dólares esos moquillos? Sí. Me puse malito. Le está saliendo la lagrimita por el ojo. Estoy como enfermo en los pulmones o algo así. Dios mío, ya sé qué es, ya sé qué es. Que se anuncia. Llegó el momento. ¿El momento? Ya pensé que con quien fuera contigo ya estaba bien. No, no. Llegó el momento de la transformación. ¿De la... Transformarse? ¿Qué? Sí. Le está haciendo ya mucho daño quedarse en el mundo de fuego y el de hielo. Y ya su cuerpo se está adaptando. Creo que tenemos que ayudarlo, Kato. Si no... Y no queremos que eso pase, ¿verdad? Yo no quiero que él muera. No. Yo no quiero morir. Yo... Yo le quiero. ¿Qué? Oye. Blanco, no se hace conmigo. Tenemos que velar por él. Tenemos que... Que arreglarlo. Yo no voy a velar por nadie. Yo tampoco. Yo me quedo con este. Entonces llévenme al hospital, porfa. ¡No se puede hacer nada! Ah, bueno, es verdad. A ver, miren, escúchenme. Yo creo que es algo más allá de un hospital. Lo que hay que hacer es intentar ayudar de la manera... Así. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Estás bien? Sí, sí. De esa manera no ayudas, Blanco. ¿Ah, no? No, Blanco. No, Blanco. Escúchenme. Escúchenme ya, escúchenme ya. Dejen de tonterías y pónganme atención. Dólar, lo que tienes que hacer es convertirte en uno de nosotros. Pero el problema es que si te conviertes en uno de nosotros no puedes estar con los dos al mismo tiempo. O tal vez sí. ¿Cómo que tal vez sí? ¡Tenemos que probar a ver qué es lo que sucede! ¡Esperen! ¡Tenme una idea! ¿Cuál? Eso tal vez sí me hizo pensar en una cosa. Yo creo que podemos hacer la envolvente, Cata. ¿La envolvente? Sí, podemos hacer la envolvente. Suena un poquito mal, Pancho. ¡La 13, 14, 14, 15! Tenemos que hacer la 13, 14, 14, 15. Mira, escúchame, Dolan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es un poco difícil decirte esto, pero serás mitad fuego y mitad hielo. Yo quiero, sí, yo quiero, yo quiero, acepto. ¿Seguro que quieres? Sí, 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 acepto. La última persona que hizo no adquirir, hizo morir a los 10 minutos. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Y fue el papá de Blanco. Sí, de todas formas voy a morir. Nada, perdemos con intentarlo. Bueno, es verdad. A ver, Cata, vamos a ponerlo en mitad y mitad. Estoy en tu parte del puente y ya es mi parte del puente. ¿Qué? Vamos a pasarle todos los poderes. ¡Dale, dólar! Hasta en el medio. Y abre la boca y ya... Voy. Tres, dos, uno. Te van a echar agua en la boca, Dolan. Yo creo que tú no como. ¡Aaah! 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 ¡Arde! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! ¿Oye? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Es horrible! ¿Cuál cosa tan horrible? ¿Cuál cosa tan horrible? ¿De qué hablan? ¿De Blanco? Dios mío, ¿quién puede ser así de horrible? ¡Ay, santa madre! ¡Tú! ¿Tú? ¿Tú, Blanco? ¡Tú, inútil! ¡Te estás horroroso! ¡Yo, pero sí! ¡Le hice tu genética, guancho! ¿Qué? ¿Cómo que mi genética ha sido así de horrible? ¡Me convertí en mitad hielo y mitad fuego! ¡Pero sí es igualito a Cata! ¡¿Cómo que igualito a mí?! ¡Nado es! ¡Oh! ¡Ahora sí soy el hijo de ustedes! Bueno, desgraciadamente, sí. ¿Qué? ¿Ustedes han pensado en darlo en adopción? ¡Yo quiero, Blanco! ¡No hay opción! ¿Lo quieres, Blanco? ¡Yo te lo regalo! ¡Blanco, tú me odias! ¡No quiero esa porquería! ¡Horroroso! ¡Ve, aléjate! ¡Blanco agradece que no tengo poderes o si no te mato! ¡Uh! ¡Uh! O sea, no tiene poderes porque todavía no sabe que tiene poderes, que si no... ¡Tienes que hacer el salto de fe! ¡Sí, hace el salto de fe! ¡Mata, te digo! ¡Salta! 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 ¡Al vacío! ¿A dónde? ¡Si sobrevives! ¡Si sobrevives! ¡Eh! ¡Tendrás poderes! ¿En serio? ¡Recuerda caer de cabeza! ¿De cabeza? ¿Ustedes están bien locos? ¡Sí! ¡De cabeza! ¡Tírate! Voy a saltar. ¡Deme en fuerzas, por favor! ¡Dale, Blanca! ¡Ah! ¿Qué? ¿Que puedo volar? ¡Sabe volar! ¡Sabe volar! ¡Sabe volar! ¡Sabe volar! ¡Sabe volar bien duro y verás que puedes volar! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Voy a volar! ¡No lo veo! ¿Dónde? ¡Míralo ahí arriba! ¡Se espantan! ¡Su primera mascota! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Muchas gracias, me han salvado! ¡No! ¡Su primera mascota todavía no! ¿Todavía no está listo? Todavía no está listo. ¡Está listo después! ¿Su mascota me van a regalar a Blanco? ¡¿Qué?! ¡No! ¡Le vamos a regalar a un dragón! ¡Pero para otro episodio! ¡Si la gente deja un like! ¿Ok? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿No le pueden arreglar la cara con sus poderes? ¡Bueno! ¡No sé! ¡Y yo puedo tener poderes! ¡Ya! Oye Blanco, si se la rasguñas. A ver. No, no le hago daño. ¡No! Oye, pero no hemos comprobado una cosa. ¿Puede meterse a la lava sin problema? A ver. A ver. ¡Bájale! ¡Ya la voy! ¡Miren! ¡Y no se derrite su parte de hielo! ¡Oye, increíble el poder! ¡Puedo estar en tema ya! Pues claro que puedes. ¡Hasta puedes hacer fuego! Mira, te voy a enseñar. Te voy a dar una máquina que hace fuego. Y nosotros la usamos. Mira, mira, mira. Te voy a dejar acá. Esa. ¿Con esto puedo hacer fuego? Claro que sí. A ver, dale al suelo. Y ve a quemar el castillo de mamá. ¡No! ¡No me quede mi castillo! ¿Voy a quemarlo? ¡No! ¡No me quede! ¡No me quede! No, no me quede. No me quede. No me quede. No me quede. Bueno, te doy ese poder para que vayas a enfriar el castillo de tu papá. A ver. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo que mi castillo? Mi castillo está bien. Oye, niño, no lo hagas. ¡Espera! ¡Ay, Dios santo! ¡Espera, niño! ¡No lo esfríes! ¡Mi castillo está perfecto así! ¡Basta, basta! Tranquilo, tranquilo. Está bien, era mentira. ¡Ah, ok! ¡Ey, muchas gracias por los poderes! ¡Ok! Pues nada, eh... ¿Será que puede hacerle bromas a mis amigos? ¡Claro que puede hacerle bromas y puede hacer muchas cosas más! Y Blanco, Blanco me las debe. ¿Qué le hiciste, Blanco? ¡Yo me quería matar! ¡Tú no le dices nada! ¿Pero de dónde lo conocen? ¿Por qué se conocen ustedes dos? ¡De abajo! ¡Es que yo vivo allá abajo! ¡Ah, tú ibas allá abajo y conoces a este individuo que ahora siempre es un tipo todo feo! ¡Sí! ¡No intentes cuidarme! ¡¿Por qué lo odias?! ¡Pero si puede volar! ¿Pero por qué lo odias, Blanco? ¿Qué te hizo? ¡Eran enemigos! ¡Se me comió una pizza! ¡Se me comió una pizza! ¡Es mentira! ¡Son enemigos! ¿Qué? ¡Son enemigos en el mundo de abajo ustedes dos, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Me cae re bien! ¿Esto? ¡Sí! ¿Cómo me vas a tirar? ¿Por qué lo empujas? ¡No, no lo estoy empujando! ¡No me empujes! ¡No te estoy empujando! ¡Deja de empujarnos ya! ¡No me empujes! ¡Le voy a contar a Catanuncia! ¡Catanuncia! ¡Sí! ¡No, se está portando mal! ¡Quieren matar a nuestro hijo! ¡Me está portando mal! ¡Póntese bien! ¡Me quiere tirar! ¡Me haga para caosito! ¡Sea bueno! ¡Sea bueno! Voy a pagarle su reino ¡Sea bueno! ¡Sea bueno! ¡Sea bueno! ¡Sea bueno! ¡Oye! ¡Más adelante puedo tener un dragón como esos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vas a poder tenerlo! ¡Uy! ¡Y tú no, blanco! ¡Ja, ja! ¡Se caeó el oso! ¡Se caeó el oso! ¡Se caeó! ¡Ja, ja, ja! ¡Se caeó el oso! ¡Oye! ¿Se mató el oso o no? ¡No! 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 ¡No está resfriado! ¡Ya no está enfermo! ¡Puedo seguir teniéndole en mi casa! ¡Así que juancho suerte! ¡Yo me lo voy a quedar! ¡Tú verás qué haces! ¡Le voy a preparar una habitación perfectamente congelada para que esté bien ahí! ¡Muchas gracias! ¡Es de la idea! ¡Prácticamente lo curé y ahora se va! ¡Oye! ¡No te vayas hijo mío! ¿Qué haces? ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo de entrada! ¡Devuélvemelo! ¡Es nuestro! ¡Lo voy a poner a limpiar cristales en las esquinas! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero limpiar nada! ¡A limpiar mi casa que está llena de hielo! ¡Oh bueno si está lleno! ¡Así pues sí! ¡También hielo! ¡Tiene que limpiar las pelotas! ¡Tú sabes lo que es el homo en el pie! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡La copo de blanco! ¡Sí! ¡Tienes que limpiarla con las manos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Limpia la copo de blanco! ¡No! ¡Sí! ¡Tienes que ir a otro lado acepto necesidades blanco! ¡No! ¡Yo la hago acá! ¡Mira! ¡Sí! ¡A el sofá! ¡Qué asco! ¡Asco me as! ¡Blanco! ¡Ahora sí! ¡Esta me siento yo! ¡Yo necesito ahora un cuarto! ¡Devuélveme mi hijo! ¡Tengo una habitación arriba! ¡Ya! ¡Huecho! ¡Es mi hijo! ¡Sigo aquí! ¡Mario se envidia! ¿Dónde estás? ¡Ya te estoy viendo! ¡Está en el puente! ¡Papá! ¡Rescátame! ¡Hijo! ¡Voy por ti algún día! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ah! ¡Me salvé! ¡Por el momento si preguntan yo no tengo hijos! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Hazte responsable! ¡Hazte responsable! ¡Hazte responsable! ¡Hazte chamoco! ¡Es más! ¡No puedo decir que no soy hijo tuyo! ¡Mira! ¡Soy la misma estampa! ¡No lo eres! ¡Somos igualitos! ¡Hazte esperado! ¡O sea! ¡Sí! ¡Somos igualitos! ¡No! ¡Tú eres más oscuro! ¡¿Qué?! ¡Oscuro a tú! ¡¿Qué?! ¡Homa! ¡Wow! Bueno ¿saben qué? Yo me largo ¡Nos vemos! ¡Sale! ¡Ve! 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 ¡Ve con tu papá! ¡Que no te pasa nada! ¡Ve! ¡No! ¡No ve que es con mi papá! ¡No! ¡No! ¡Conmigo no! ¡Sí! ¡Tápale la entrada! ¡Tápale la entrada! ¡Que no vuelva! ¡Que no vuelva! ¡Sí! ¡Voy a volver! ¡Papá! ¡Vocaciones! ¡Hola hijo! ¿Me puedes hacer un cuarto? ¡No! ¡Ay yo tenía un cuarto acá ya! ¡Sí! ¡Ah sí! ¡Sí lo tenías! ¡Para ahora quiero volver aquí! Bueno pues bueno ahí Yo voy a ir por leche hijo Y luego te traigo Para que comas ¿bueno? ¡Ay! ¡Esa es la leche! ¡Ya me la sé! ¡Te quiero un montón hijito! ¡Es como que ya te la sabes! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Te voy a ir a traer carbón! ¿Bueno? ¡Ah! Bueno ¡Listo! ¡Te voy a esperar acá! Dale sí No te muevas de ahí ¿Vale? Chicos ¿Qué les pareció? ¡Un que me he preparado! ¿Qué? Me convertí Mita hielo Y mitad fuego Esto está súper genial Bueno chicos Los dejo Y nos vemos En un próximo videíto ¡Chao! 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 ¡Oh! ения ¡Heapkie von ¡In Me ¡Chao!